Vamos a lo internacional que por supuesto ha tenido gravitancia global, ¿no? Y por supuesto que golpea en Chile el hashtag MeToo y el caso específico como punta del iceberg de acusaciones de abuso, acoso e incluso violación de quien fue en algún minuto un reputado productor hollywoodense Harvey Weinstein, quien ostentó durante décadas el poder absoluto de la industria audiovisual el hombre que tomaba las grandes decisiones, que podía vetar, coartar o castrar carreras o por otro lado, ¿no? Pasas por mis sábanas y tienen las puertas abiertas Digo que fue la punta del iceberg porque han ido surgiendo una cantidad de casos y de acusaciones que disparan para todos lados, incluso en nuestro país ¿Qué les parece de partida, ¿no? El análisis de esta práctica instalada durante tantos años en Hollywood Yo creo que por fin empezamos a conocer la verdad de cómo funcionan las cosas y cómo nuevamente a raíz de un escándalo empezamos a tomar conciencia respecto a temas que estaban absolutamente naturalizados y que lo están todavía, por ejemplo, en nuestro país Yo creo que a poco ha ido cambiando, pero me parece extremadamente relevante lo que pasó este año en relación al hashtag MeToo, el Yo También y a lo que sucedió en Hollywood con Harvey Weinstein Quizás hay quienes dicen, bueno, ¿qué nos importa a nosotros lo que esté pasando en Hollywood con este señor que no lo conocíamos? Hay un cambio de paradigma Hay un juicio también sobre eso, sobre los que sabían y callaron Y fueron cómplices Los cómplices pasivos Absolutamente Y el por qué también cuesta tanto poder denunciar este tipo de cosas Yo creo que eso es tan fundamental y lo podemos llevar a muchos ejemplos El por qué las mujeres callan esto durante tanto tiempo Porque tiene que ver con una situación de abuso de poder que es brutal Que es intimidante Y que ni siquiera las mujeres que uno podría creer más poderosas, con más personalidad Con mayor capacidad de reacción A veces pueden enfrentar Y son procesos que pueden llevar décadas Hasta que uno es capaz de reconocerlo De ser consciente de aquello y de verbalizarlo Y cuando sale el hashtag MeToo de parte de una persona Y empezamos a ver esta ola Es brutal Porque empezamos a ver la suciedad nuevamente bajo la alfombra Pero me parece que también es bien liberador De personas que estuvieron aguantando esto Que quizás tuvieron perturbada su vida durante tanto tiempo Y que recién ahora están pudiendo respirar Porque sienten que alguien los está escuchando ¿Creen ustedes que esta historia cambia incluso la forma de relacionarse Un jefe y un subalterno o una subalterna Incluso en un país como Chile? ¿Qué es el nivel de trascendencia en el cambio de paradigma de esta historia? Sí, claro que sí ¿Esta relación de poder? Creo que en la historia reciente estamos llenos de casos De situaciones que han llegado Bueno, en este caso de Estados Unidos De otras partes que Esto es como mirarse al espejo, ¿cierto? Cuando veo esto ¿Qué está pasando allá? Bueno, ¿qué me ha pasado a mí? Yo adhiero a lo que dice Andrea Respecto por imitación Bueno, por el conocimiento que estoy teniendo de este caso Evidentemente El abuso de poder es probablemente Al menos para mí Una de las cosas más odiosas que puede existir en la vida Porque el abuso de poder se da, en mi opinión, insisto Se da no solo en este caso de abusos sexuales Terribles que vivieron la mayoría del mundo audiovisual en Estados Unidos Bueno, y en otras partes del mundo también Pero el abuso de poder Incluso en sociedades como la nuestra es muy común En múltiples ámbitos Sobre todo con ciertas áreas de la vida que llevamos Entonces, desde esa dinámica Me parece completamente repudiable Por no decirlo Yo creo que hay ciertos escenarios que se dieron también En el contexto que siempre importa Y que permitieron justamente que ese hashtag ocurriera Que estuviera ahí presente Y que muchas voces se sumaran Y que, por cierto, las primeras voces Dieran, rompieran este silencio Tiene que ver, por una parte, lo que significa La irrupción de una serie de medios también De manera independiente Donde ya no existe este solo lugar Único, icónico y poderoso En el que se puede trabajar o se puede hablar de ciertas cosas Sino que hay otros medios en el contorno Que permiten la salida de esto Incluso cuando a veces se puede querer manejar El que ciertas noticias se sepan o no Y por otro lado El que hay una mirada en términos mundiales Creo hoy Sobre que ha ido cambiando Y que tiene que ver con la defensa de derechos De libertades, etc. En torno a la mujer Lo que significa la lucha de género La agenda de género, llamada así Y que es justamente a partir de que eso se instala Que situaciones como estas pueden ocurrir Cuando una mujer puede sentir menos riesgo De ser catalogada O como conflictiva O como mentirosa O de perder su trabajo Es porque hay un entorno que hoy día permite Que una declaración como esta Puede ser tomada en serio Con la relevancia que implica Que tal vez hace 5 años atrás no habría pasado Aquí las damas presentes Han sufrido en sus respectivos trabajos O fuera de su trabajo En otras situaciones Casos de acoso, por ejemplo De acoso, no De discriminación de género Yo creo que sí Sí, en torno a A lo que significa en general En los medios de comunicación Y es algo que ha ido cambiando bastante En el rol de las mujeres En el último tiempo ¿Cuánto crees que te pasó eso, Rayén, por ejemplo? Yo creo que ha habido Distintas situaciones en la historia Y que a veces uno Y por eso es importante Lo que significa El tiempo en el que se denuncian las cosas Cuando Andrea dice Ojo con la cantidad de tiempo Que una mujer se puede demorar En contar lo que pasó Es porque muchas veces hay cosas Que en este mismo escenario El contexto Han sido tan toleradas O habituales Que no se consideran Parte de una situación de acoso Y que de repente Miras en el tiempo y dices Ah, mira, parece que eso No era tan normal Parece que eso No fue correcto O que no estaba bien Pero que en su minuto No era tema Yo me acuerdo, por ejemplo Unas declaraciones hace poco Pocos días antes de la Teletón Que hace don Francisco A propósito de su relación Con las modelos Y que sale de inmediato A poner paños fríos Diciendo Lo que yo hacía Era un juego coqueto Divertido Y qué sé yo Pero nunca llegué al grado del acoso A propósito de lo que provocó Justamente El tema de mirar La situación de Harvey Weinstein Y que cada uno de los países Dijera ¿Y en nuestro territorio Pasaba algo así? Dijera